A 20 días de que inició el desabasto de gasolina en Jalisco, los sectores industriales registran pérdidas de 4.000 a 5.000 millones de pesos. El 57% de los comercios enfrentan la caída de sus ventas. El sector turismo es uno de los más afectados. Ha dejado de recibir 1.100 millones de pesos de derrama. La ocupación hotelera disminuyó 40% en enero y se registran 51% menos reservaciones para los meses de febrero y marzo, informó el presidente del Fideicomiso de Turismo de Guadalajara, Francisco Martínez, quien advirtió que cinco cadenas analizan cancelar la construcción de hoteles en la capital del estado. Con inversión de 300 millones de dólares, hoy por hoy, al día de ayer, tengo informes de cinco de estos proyectos que están en duda de que vengan a la ciudad. Entonces, sí afectaciones directas y claras y cuantificables en la zona metropolitana que van a afectar directamente a las inversiones futuras de nuestra ciudad. Los representantes de cada uno de los sectores productivos del estado ofrecieron una rueda de prensa conjunta para hacer un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a que ponga fin a la crisis. El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel, afirmó que el reciente envío de combustible solo es un paliativo. Aunque han llegado más litros de gasolina, 65 mil litros de gasolina, lo que se calcula es que barriles de gasolina, lo que se calcula es que el problema está en el abasto a las gasolineras, porque hoy sí está eso en los almacenes, lo que hace falta es bajarlo a las gasolineras. Y cuando esto esté restablecido, podemos calcular que vamos a estar al 80% todavía, no vamos a estar al 100%, y Jalisco no merezca 80, 85, 90 o 95. Merece el 100% del abasto y de la necesidad. Los líderes empresariales coincidieron en que Jalisco no esté en parálisis, pero que va camino a ella. Hay empresas que han recortado hasta el 10% de su personal, y la generación de empleo ha caído en 33% en enero. El presidente de Coparmex, Mauro Garza, señaló que en suma las afectaciones representan el 8% del Producto Interno Bruto de Jalisco. La afectación del 8% del PIB, ¿cuánto representa eso? Jalisco ha venido creciendo normalmente en promedio los últimos años al 3.7, lo cual ya representa que de mantener esa tendencia tan solo estaríamos creciendo al 3.4%. De ese tamaño es ya hoy la afectación que tenemos. Por eso pedimos al gobierno sensibilidad y una respuesta clara. Las cúpulas empresariales aclararon que sus reclamos están al margen de los jaloneos políticos entre AMLO y el gobernador Enrique Alfaro. Con imágenes de Juan Manuel González, Señal Informativa, Georgina García Solís.